...mismo Santi Segurola, el hombre que ha marcado ese golazo. Teo Hernández, muy buenas tardes, menudos tres puntos, qué partidazo y qué golazo. Hola, muy buena. Sí, bueno, la verdad que hemos hecho un gran partido contra un equipo difícil. Gracias también a la afición por el apoyo que nos ha dado los 90 minutos. Y bueno, contento con mi primer gol en primera, ¿no? Y sobre todo, una primera parte de la Atlética ha sido superior, pero ha perdonado y habéis tenido una oportunidad. Y luego el Alavés ha estado muy cómodo en la segunda parte. Sí, bueno, como te digo, la primera parte la verdad que no nos hemos encontrado cómodos. Ellos han tenido las suyas, como nosotros hemos tenido un par de ellas. Pero bueno, la segunda parte hemos estado ahí fuertes, contundentes y gracias a algo hemos ganado el partido. Así es como quiere Mauricio Pellegrino, que encaréis la recta final de la temporada para llegar bien a la final de Copa, sin bajar los brazos y jugando todos los partidos a tope. Sí, ahora nos quedan dos partidos muy difíciles, hay que ir a por todas y la final de Copa hay que ganarla. La celebración, me lo imagino, por el día que es, ¿no? Sí, bueno, yo se lo dedico a mi madre, que es la mujer de mi vida, ¿no? Y le mando un beso de aquí. Muchas gracias, Teo, enhorabuena. Nada.